Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré ¿Y yo pa' qué quiero riquezas si voy con el alma perdida y sin fe? Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore la vida completa por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero si sufro una pena si estoy tan solo? Puedo comprar mil mujeres, darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado ni sabe querer, ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue Y yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue